La tradicional gorra que los creyentes ofrecen en las Purísimas no tiene que ser una preocupación para esta celebración. Una inmensa variedad de productos se ofrecen a buen precio por los comerciantes del mercado Roberto Huembes. Ahorita nosotros tenemos bandejitas, canastas, tenemos celofán, que eso nos ocupa desde ahorita los colegios. En este negocio se aceptan encargos. En años anteriores estos productos se han repartido en escuelas y empresas. Personas particulares a diario llegan en la búsqueda de acomodar su presupuesto a una buena gorra. Según su propietaria, ninguno se va con las manos vacías. Estas opciones, así canastitas más bonitas, son para las empresas privadas, para los resos, que son accesibles entre 25 y 30 córdobas, que los puede pagar porque la mayoría de los resos de las empresas son de 60 personas, 70 personas. Y tenemos otras opciones, que tenemos las canastas tradicionales, que se le pone tal vez la canasta colorida, se le puede poner cuatro productos por 20 pesos. Algunas personas también ofrecen juguetes como parte de la gorra de las Purísimas. En el Centro Comercial Managua, la tienda Mundo Party ya cuenta con un buen surtido para las fiestas marianas y la Navidad. Tenemos la verdad variedad de todo lo que es carros a control remoto, ya sea de bastante variedad en lo que es personajes. Tenemos minions, cars, ya sea Avengers, bastante variedad en lo que es juguetes para esta Navidad. Todo lo que un niño puede desear lo puede encontrar aquí en Mundo Party Centro Comercial. Esta tienda cuenta también con líneas de personajes actuales como Frozen, Sofía y Cars. Ofrece también productos para fiestas de niños y algunos artículos para el hogar, los que serán ofertados con importantes descuentos en esta temporada de fin de año. Héctor Calero, TV Noticias.